Una nueva postergación tiene la entrega del tramo faltante de la nueva calle Juan Maquina en Osorno, de Poniente a Oriente, de acuerdo a lo informado por la empresa constructora del municipio local. Se trata de la conexión que esperan los conductores de Juan Maquina entre calles Manuel Antonio Mate y Ramón Freire, el que debió estar terminado en septiembre del año pasado, y así ha llegado a la cuarta postergación sin resultados positivos, como esperan los conductores que utilizan dicha vía. En tanto, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, pidió paciencia agregando que se han aplicado las sanciones correspondientes y que esperan que en los próximos días el tema esté resuelto. La empresa a cargo de las obras ha sido multada con sanciones cercanas a los 10 millones de pesos por mes en un proyecto que significó una inversión presupuestaria de 300 millones de pesos aproximadamente. Sin embargo, la constructora no ha cumplido los plazos comprometidos y ahora se espera que en febrero se entregue definitivamente terminada esta vía con la conexión de calle Juan Maquina entre Freire y Manuel Antonio Mata, pendiente desde el mes de septiembre del año pasado, como curiosamente está ocurriendo en Osorno con varias obras retrasadas y pese a ello, las mismas empresas se adjudican proyectos en otros puntos de la región o del país. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.